Mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro último sorteo del día Que alegría compartir con ustedes en esta noche de martes 15 de octubre del 2024 Te comparto que el reloj está marcando las 9 en punto de la noche Te saluda Vigay Robelo Espero que tengas tu boleto de Pegatres en mano Porque es momento de dar inicio a la diversión pegando y ganando Asimismo te damos la bienvenida y gracias al notario Quien da fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos Te deseo mucha suerte jugador porque ese primer número afortunado para esta noche es 67, tu segundo número, atentos 77, tu tercer y decisivo número, ganador, mucha suerte 05, tus números afortunados para Pegatres son 67, 77 y 05 Muchas felicidades Espero que tengas tu guía catracha en mano Porque es momento de ganar a lo catracha junto a premiados Atentos y mucha suerte porque en tu primera posición tu primer dígito es 7 Tu segundo dígito es 7 Tu número ganador es el 77 con su catracha cuetes En tu segunda posición tu primer dígito es 7 Tu segundo dígito, atentos Porque este es el 8 Tu número ganador es el 78 con su catracha butuco Tus números ganador, tus números ganadores para premiados son Posición 177, posición 2 78 Espero que tengas tu boleto de jugatres en mano porque es momento de conocer esos tres Dígitos que forman tu número ganador para esta noche Atentos porque ese primer dígito es 1 Tu segundo dígito es 9 Como pasamos al otro lado del set junto a Marbella quien está lista para darte la suerte en diaria Gracias a Biel jugadoras y es momento de que tengas ese boleto soñador en mano Porque vamos a multiplicar 60 veces tu inversión con diaria Acompáñame a ingresar las esferas dentro del juego Suerte a cada uno de nuestros jugadores Asimismo los invito a ganar dinero con revés Recordá que si acertas el número sorteado ganas 400 lempiras Si acertas el número al revés ganas 20 lempiras Y si tu número es par ganas 420 lempiras Recordá que está disponible en nuestros más de 3.500 puntos de venta loto a nivel nacional Es así como vamos a conocer ese primer dígito seleccionado junto a diaria y este es suerte Porque este es el 5 Segundo dígito Atentos Y este es el 1 Tu número favorecido en diario es el 51 Con su símbolo de sueños policía Muchas felicidades Si fuiste un afortunado ganador en diaria es momento de que me acompañes a saber Por cuánto se multiplicará tu premio junto a MultiX Atentos porque es esfera seleccionada junto a MultiX Es suerte Y tu esfera ganador en esta noche es 2X Te recuerdo que tu premio se ha multiplicado por 2 en diaria Si fuiste parte de nuestros jugadores para más 1 Vamos a conocer cuál será ese afortunado número ganador Atentos Si tu número favorecido es El 7 Con mucho gusto reitero tus números ganadores Para diaria 51 con su símbolo de sueños policía Para MultiX2DX Para más 1 51 más 7 Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores Abigail Así es Marbella Espero que hayan sido muchos los ganadores Te esperamos mañana en nuestro primer sorteo del día en punto de las 11 Loto te cambia la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!